¡Suscríbete al canal! Pues como parte de este proyecto ya vinimos a colocar unos, de hecho ya llevamos varios aquí en distintos parques de nuestra hermosísima Tijuana para que ustedes también lo hagan, los invito a que hagan estos dispensadores, a compartir esta gran idea y pues yo ando bien sudado y ando todo rojo, todo quemado, pero bueno creo que esto vale absolutamente toda la pena y pues además venir a un parquecito a gusto, tranquilito, además que bonito se mira para que la gente venga y los rellene. Cada vez que traigan a su familia y a cada vez que traigan a sus perritos a los parques. Amigos vengo llegando a mi casa y vengo derrotado, derrotado rotundamente, o sea ya va a empezar la mansión del influencer y no puedo verme mal, no puedo. Amigos alguien me hace de comer por favor muero de hambre, necesito su ayuda, por favor no me puedo ni mover. Amigos. Baila, ríe y goza que la vida es una sola, es una sola, es una sola. Amigos adivinen a quien le acabo de llegar su plaquita abervocion. Muchas felicidades Dani. ¿Quién iba a pensar que en el momento en que yo te expusía a tu vida iba a cambiar por siempre? Porque eres así. Recuerda, no momentos tristes Pero, ¿sí o no? Hasta de una patada en las nalgas sale una pala ¿Cómo? No sé Desde una patada que te da para atrás Va para el... No sabemos cómo es Por ahí mala cosa Pero, ¿sí o no? Me da gusto Yo pensé que te iba a arruinar la vida en ese momento Y mira, qué lejos has llegado ¡Ay, voy a felicitarlo! O sea, güey, güey, fendejante Ve pinche intensa, güey, relájate Quema el ajo Por eso, güey, bueno, sí, ya ¿Qué chingados más quieres saber? Bueno, por verlo con él, güey Sí, voy a estar con él ¿Quién dijimos que es Quina? Es una amiga ¿A la misma que me está? Sí, güey, a ti también te escribe, no pendejas Amigos, estoy muy emocionada Y muy nerviosa y ansiosa Por lo que van a ver en este momento Se está estrenando el video de Exponiendo a Queen y a Lucas Esto se va a descontrolar Yo se lo diré que no fue mi culpa Chulos, ¿qué les cuento? Que Lisbeth acaba de subir a su canal Un video en el que nos expuso a Lucas y a mí Y no sé, está muy sospechoso Y no voy a decir nada, solo deciden la pantalla Y saquen sus conclusiones